Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland, en esta ocasión vamos a obtener al APRA, de hecho yo nada más que tengo recogerlo y os voy a decir el equipo que he usado, ¿vale? Y os voy a decir el equipo que he usado para pasarme los jefes de esta fase Voy a terminar de recoger esta misión, vamos a recoger al APRA, ¿vale? Y os voy a decir el equipo que más o menos me he ido llevando yo para conseguir al APRA y pasarme la fase Aquí vamos a obtener al APRA, ¿vale? Aquí lo tenemos APRA ya es nuestro, ¿vale? Nuevo monstruo, aquí lo tenemos Nos dice su habilidad pasiva El grupo de Diamond, ¿vale? Que son las otras habilidades Y vamos a ver cómo pasarnos sin demasiados apuros la fase KUKKO MONTAIN KUKKO MONTAIN, ¿vale? Es algo difícil de pronunciar Vamos a ver si me deja entrar, sí Vamos a ver dónde están los bots, ¿de acuerdo? En el nivel 3 tenemos el primero, ¿vale? Y nos recomiendan agua, tierra y lucha, ¿vale? Vamos a configurar más o menos un equipo así Agua, tierra y lucha, ¿vale? Voy a poner golem Vamos a poner gold book Y lucha no tenemos Pero nos vamos a llevar en su defecto a Mew, ¿vale? Que tiene un ataque tipo lucha Aquí tenemos El nivel recomendado, el poder recomendado son 90.500 Yo ahora mismo tengo 170.700, ¿vale? Vamos a entrar Vamos a pasarnos este primer jefe Entre comillas El jefe verdadero es Lugia De acuerdo, de la fase final Vamos a hacerle un psíquico Kain todos menos cadabra Que va a caer ahora Mi equipo es bastante fuerte, ¿vale? Ahora mismo Comparado con este De esta fase De hecho, Duke se lo va a cargar Ahora utilizamos a golem Y ya llegamos a la tercera fase Donde aquí están El primer boss, ¿vale? Que caen todos Y cae el último, ¿vale? Y así nos pasaríamos el primer nivel Que es el nivel 3 Con este equipo se puede conseguir Incluso menos nivel, ¿vale? Costará un poco más Pero se puede conseguir con este equipo Le damos a go boom, ¿vale? Vamos a buscar el siguiente jefe El primero nos salió en nivel 3 Vamos a ir bajando Aquí tenemos el siguiente jefe Nos recomiendan Planta, agua y hielo Vamos a cambiar el equipo Vamos a poner el equipo que nos recomiendan Vamos a ver qué tal se nos da Planta Agua Y de hielo Uno de los ataques de Electivire, ¿vale? Vamos a volver Era la fase 6, creo ¿Sí? Entramos Por lo tanto, tenemos un jefe en el nivel 3 Otro en el nivel 6 Y debe de quedar otro más Antes de Lugia Mínimo, ¿vale? Vamos a utilizar el ataque de planta Contra Black Toys El ataque de hielo contra el volador Y por supuesto, el ataque de agua contra Pupitar Aquí tenemos los dos siguientes Vamos a usar el ataque de planta contra Lapras El ataque de hielo contra Cercron Y el de agua contra Golem ¿Vale? Os costará un poquillo más Pero usar los ataques en este orden No tendréis problema Ahora vamos a utilizar la habilidad fuerte de Venusur La habilidad fuerte de Electivire Y vamos a usar, ya que estamos, el Psíquico de Golduk Utilizamos la habilidad eléctrica de Electivire Y ahora utilizamos el ataque de planta de Venusur Y nos pasamos la fase Como veis, yo no había conseguido todas las estrellas La consigo ahora No hay mal que por bien no venga Vamos a ver Nos habíamos quedado en el nivel 6 Vamos a ver el 7 No hay boss Nivel 8, no Nivel 9 Tenemos otro boss Y nos recomiendan Hielo Lucha Y planta ¿Vale? Pues no sé si llevarme a Mew Porque hay siniestros de por medio Así que voy a dejar el equipo tal como está Llevo Goldak Llevo Venusur Y llevo Electivire ¿Vale? Por su ataque de hielo Vamos a dejar el equipo tal como está Y vamos a ir a por este boss del nivel 9 ¿Vale? Ahí está Venusur ha tumbado al primero Da lo mismo el ataque que haga Vamos a usar el de hielo Y la hidrobomba de Golduk Puede costar un poquillo más Claro está De acuerdo Pero No os va a costar demasiado más Incluso llevando este equipo ¿Vale? Puede que tengáis que hacer 2 o 3 ataques Eso sí Hasta ahí vamos a estar de acuerdo Voy a utilizar la habilidad fuerte De Venusur Aunque no No sea demasiado potente Contra él Nos curamos Ahora Utilizamos esta habilidad de Golduk El puño hielo de Electivire Y va a caer ¿Vale? La clave es Electivire Que gracias a su puño Puño trueno Puño fuego Puño hielo Nos da un comodín En varias fases ¿Vale? Nos habíamos quedado por el nivel 9 Vamos a ver si hay más boss En el nivel 12 hay otro boss Y ya vamos a comprobar También hay en el nivel 12 En el nivel 16 Y por último Lugia ¿Vale? Vamos al nivel 12 Donde hay otro boss Este boss es de tipo dragón Nos recomiendan Eléctrico Lucha Y siniestro ¿Vale? Vamos más o menos A cambiar el equipo Vamos a Llevamos un eléctrico Vamos a poner otro eléctrico Vamos a poner a Raichu Y nos recomendaban Lucha Lucha no tenemos Con lo cual Voy a llevarme A Gengar por Venus ¿Vale? Me voy a llevar este equipo Que estáis viendo aquí Para el nivel 12 Y vamos a ir a por el boss El boss Que como hemos visto Es tipo dragón Fantasma Son tipos bastante Raros Vamos a ir acabando Con los Pokémon Os costará a lo mejor Una mijita más Los ataques Fantasma No hacen nada Os normales Pero es que Les tocaba Atacar a Gengar ¿De acuerdo? Vamos a hacer La habilidad fuerte De Electivire ¿Vale? Nos ha quitado A dos enemigos Rápidamente Y Raichu Ha acabado Con el que quedaba Ahí tenemos Al jefe Ya ¿Vale? Recordamos Que es Fantasma Con lo cual Vamos a centrarnos Con los Pokémon En los otros dos Vamos a usar La habilidad fuerte De Raichu Y como el boss Es Fantasma Ahora si Nos va a venir Útil Gengar Utilizamos Puño y hielo Ya que el dragón Oh Mira Perfecto Lo ha congelado Y con Raichu Gracias a esa congelación Acabamos con él Continuamos Este era del nivel 12 Había otro En el nivel 16 Y nos recomiendan Tierra Agua Y planta Pues vamos a configurar el equipo A la recomendación Siempre intentar Si tenéis El equipo Como recomiendan Usarlo ¿Vale? Planta Agua Y tierra Ese es el equipo Vamos al nivel Vamos a entrar Y con el equipo Recomendado No creo que tengamos Muchas dificultades En acabar con él ¿Vale? Vamos a usar Vamos a matar Alapra Primero Que es el que Más problemas Puede dar Con Golduck Vamos a matar A Graveler Y con Golem A ver si cae Ese Jigglypuff No ha caído Cae ahora si Con Venusaur Aquí vemos Mega Raikwaza ¿Vale? Golem Utilizamos Con la habilidad De Venusaur Ha caído Ahora si Nos va a venir útil El ataque de Golem Ha caído Venusaur ¿Vale? Curamos No pasa nada Porque haya caído Venusaur Aún nos quedan Dos más Vamos a quitarnos Vaya pues Estaba paralizado Nuestro Golduck Eso nos ha venido Fatal Ahora si Vamos a quitarnos El medio Ahí Y pues Hemos perdido Con el equipo Recomendado La parálisis Nos ha jodido Bastante ¿Vale? No pasa nada Vamos a poner Otro equipo ¿Vale? En vez de Uy le he dado A Gain Voy a salir ¿Vale? En un momento Estábamos en el nivel 16 ¿Vale? Que voy a cambiar De equipo De equipo Voy a cambiar El equipo Me voy a llevar A Electivire Que como os digo Es un comodín Y voy a dejar Y voy a dejar A Venus Me voy a llevar A Electivire Que es un comodín Me puede venir Bastante bien Vamos a ver Si a Sim Recordemos Llevo Golduck Llevo Electivire Y llevo A Golem ¿Vale? Vamos a entrar A ver si a Sim Puede ser Acabamos con Lapra Vamos a acabar Ahí con El Graveler Y ahora vamos a Acabar con el De tipo normal Esta es la fase Más dura ¿Vale? Estos tres Pokémon Aquí si perdemos Un miembro del equipo Puede ser Bastante chungo Voy a utilizar El Puño Fuego Para acabar con él Ahora voy a utilizar La Hidrobomba Para acabar con él Y vamos a dejar Tocado No acabar Con Rayguaza Ahora si ¿Vale? Ahora si Conservamos Los tres del equipo Vamos a ver Si nos duran Para por lo menos Un ataque Voy a utilizar La habilidad grande De Electivire Aunque no ha servido De mucho Ahora La Hidrobomba Para quitarnos Ahí a ese Golem Nos quitamos A Raichu Y ahora si Puño Fuego De Electivire El Psíquico Como veis No nos sirve De mucho Así que Usamos otros Ataques Y vamos Usando El Puño Fuego Ahí De Electivire Acabamos de perder A Golem No hay problema Porque nosotros Vamos a acabar Con el Boss ¿Vale? Como veis Con este equipo Si Si tenéis A EZ Style En vez de A Venus Sur En buen nivel Lo recomiendo En vez de Electivire Pero vais A sufrir Un poco Contra el segundo Equipo Donde está Mega Rayguaza Y ahora Llegamos Al Boss Donde nos Recomienda En Hielo Fuego Y Psíquico Pues Vamos a poner El equipo Recomendado ¿Vale? Y para ello Me voy a llevar A Electivire Me voy a llevar A Charizard ¿Vale? Y me voy a llevar A Mew ¿De acuerdo? Este va a ser El equipo ¿Vale? Llego Fuego Llego Llego Píquico Y llevo La habilidad De Hielo De Electivire Además del puño Fuego De Electivire Y el puño Eléctrico ¿De acuerdo? Y con este equipo No Sin Problemas ¿Vale? Nos vamos A pasar Al Boss Que es Lugia ¿Vale? Es una sola Fase De hecho Vamos a hacer Que Mew Se transforme En Lugia Y le vamos A ir pegando Con el puño Hielo De Electivire Vamos a hacer el vuelo para tocar esos Ibi Sur y para que Lugia no pueda tocar a Charizard otro puño hielo contra Lugia nos vamos a curar antes de nada vamos a acabar con los Pokémon ahí usamos las habilidades fuertes Cae Charizard es normal me ha pasado antes y caía la clave está en el Activate aquí va a caer Mew también os he dicho que era una fase que no nos pasábamos sin apuro ha caído pero con este equipo me lo he pasado creo que a lo mejor nos llevaba a Mew y llevaba a otro Pokémon vamos a cambiar a Mew vamos a llevarnos a yo que sé no lo he cambiado vale he repetido sin querer vamos a transformarnos nuevamente vamos a quitar a Charizard del medio antes de que Lugia lo mate como habíamos visto vamos a acabar con ese pequeño molesto Ibi Sur así dejamos solo a Lugia va a caer va a caer ahora Charizard eso es siempre no voy a usar la habilidad fuerte porque Lugia está hacia arriba vale ahora sí también la de Electivire vale y ahora sí curamos a Mew vale y ahí está vale con el mismo equipo no ha sido necesario cambiar solo ha sido un error de ataques míos vale que también puede pasar y con esto nos pasaríamos el boss que es Lugia de acuerdo y conseguiríamos como hemos visto al principio al APRA desbloqueamos la siguiente fase normal de acuerdo y podremos continuar bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os ayude nos vemos en el próximo vídeo